Y muy cerca de Manizales, también están de fiesta, pues arrancó el Festival de Río Sucio en Caldas, una tradición que exalta la danza y otras expresiones culturales. En lo que en los siglos XVI y XVII fue una disputa entre dos pueblos, en lo que hoy es el municipio de Río Sucio en Caldas, terminó en un carnaval que cada dos años celebra la entrada triunfal de un diablo, no religioso, pero sí bonachón y rumbero, que reconcilió estas comunidades en 1819. La mezcla de estas culturas adornada con la tradición indígena y española de la época, se vive y se siente en cada uno de los carnavales de Río Sucio, donde cuadrillas representan la tradición de estos pueblos, llenos de color y música. A la una de la mañana de hoy se inició este carnaval, en el que se reunen familias completas para disfrutar de la colorida población y de la entrada triunfal de su majestad del diablo, que no llega a ser de las suyas, pero sí a llevar alegría a los asistentes. El carnaval de Río Sucio en Caldas finalizará a la medianoche del 7 de enero, cuando el diablo sea consumido por las llamas.